Vamos a hablar del Pacto de Mayo, porque tal vez podría llegar a ser, no sé, el Pacto de Junio o de Julio, ¿no? Ha cambiado de nombre, Gonza. Bueno, mirá, la pregunta, ¿se hace o no se hace? Hace rato que yo vengo diciendo acá que la orden que había dado mi ley es que se haga, con o sin ley. Por más que cuando arrancamos con toda esta historia dijimos que mi ley había puesto como condición que el Pacto de Mayo conllevaba primero la ley bases. Vamos a empezar a repasar con placas las declaraciones de hoy que siembran alguna duda. Hoy habló Javier Milei sobre el Pacto de Mayo y dijo esto, si no es en mayo será en junio o en julio. Es decir, ya le puso un marco de duda al tema cronológico, me refiero a la cuestión de cuándo hacerlo. Él dijo, no hay problema, las reformas estructurales son para largo plazo, si no es en mayo será en junio o julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esto sembró una duda, María, y empezamos a preguntar a los periodistas y analistas políticos qué pasó con esto. Porque estamos hoy a martes 14, en 11 días, esto Córdoba será la sede en teoría en el Palacio de Justicia de un pacto entre el presidente y algunos gobernadores. Pero tenía que editarse comisión hoy, mañana, ¿qué tiene que pasar para que llegue a tiempo? No, ya a tiempo no se llega, María, porque mira, con la mejor de las suertes debería haber un dictamen favorable para la ley mañana miércoles o pasado jueves, y la semana que viene, a más tardar el jueves, el Senado a aprobar la ley. ¿Qué ocurre, María? Y acá déjame empezar a tratar de explicarle a la gente para que tratemos de llevarlo lo más al llano posible. La ley puede ser aprobada en general y puede ser objetada en particular en algunas cosas, y volver en esas objeciones particulares a ser debatida en la Cámara de Diputados. Ahora dicen, bueno, si es aprobada en general, aún así el pacto lo hacemos. Hoy salió mi ley a decir esto. Bueno, yo hablé con gente muy cercana al presidente, gente que está trabajando en este pacto, la frase fue, el pacto se hace. Pero pará que el presidente acaba de decir, en el acto en el cual se descubrió el busto de Carlos Saúl Menem, que el pacto puede pasar a junio o julio, entonces, ¿se hace o no se hace? 95% que se hace. Ahora, el que sí habló públicamente fue el ministro Guillermo Franco, que es el arquitecto del pacto de mayo. Es el negociador. Vamos a escucharlo, si te parece, y después cerramos esto con un panorama general. Dale. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Puede ser, eso no, tampoco me parece tan importante, ¿no? Si se termina bien y si no se termina, veremos qué hacemos con el pacto de mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que trata la ley, ¿no? Depende. Yo creo que son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina. Es una película de suspenso, no se aprueba, no se aprueba, se llega, no se llega. Entonces, son temas que nosotros no manejamos, lamentablemente, y dependemos en esto de la voluntad de los senadores, ¿no? Pero, Guillermo, ¿estás planteando que si no se aprueba la ley bases, se pasa el pacto de mayo? No, no lo estoy planteando. Yo digo, veremos qué es lo que pasa. Yo digo, cuando sepamos exactamente qué fechas manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de mayo, ¿no? Bueno, vamos a seguir ampliando cuando haya más información al respecto de esto. Cuatro.